Salió este show que estuvo bastante repleto en la Sala Cabiglia y bueno, fíjate, escuchá porque la verdad es toda novedad Esta es una noche dedicada a toda la música, la influencia de esta música que es de los años 50, 60, 70 de la zona de Chicago, de Texas y vamos a tratar de hacer una especie de homenaje con nuestra propia personalidad ¿Cómo llega el interés de ustedes por esa música tan particular? Llega ya hace, personalmente, como hace 20 años porque descubrí la armónica y la armónica me llevó a esta música y de ahí no me pude despegar más y los chicos, bueno, están tratando de seguir este mismo camino así que estoy agradecido totalmente por la misma sintonía Acabo de destacar que somos compañeros también de la carrera de su realización de la Facultad de Arte, UNT y bueno, nos conocimos ahí con Ugi, con Luciano, con Mati y bueno, es un grupo que se fue armando de poquito y sin ponerle techo, somos hoy en día 8 participantes y la verdad que ya llevamos 4 años casi con la última formación y es importante destacar todo lo que venimos haciendo también nos acompaña un material discográfico así que bueno, muy prontito vamos a estar lanzándolo y bueno, en paralelo a esta oportunidad que salió acá en marco de Septiembre Musical y que obviamente esperamos que lo disfruten todos y que vengan Si bien lo decía Ugi, nosotros tratamos de buscar la influencia matriz de todo esto que sería el blues más que nada, lo afroamericano pero también le damos un toquecito más latino depende de las influencias también, todos venimos de mambo diferente y eso también se nota y es como que le da un cierto color a los homenajes que venimos haciendo también o sea que darle un carácter personal también vale mucho la pena de destacar y bueno, también lo vemos con la gente que se está también sumando se le está gustando, digamos, este trabajo que estamos mostrando y bueno, espero que sigan así que sigamos teniendo oportunidad para mostrar estas cosas ¡Suscríbete al canal!